Con los votos del correísmo, el PSC y Construye, la Asamblea Nacional no autorizó que la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, sea procesada en la vía penal por el delito de concusión. El debate fue corto y polémico porque negaron esa posibilidad con 75 votos cuando para autorizar la vinculación de Abad al proceso se requerían 92. En mayo del próximo año, Abad dejará la vicepresidencia y ahí podría ser procesada. Una vez más, los asambleístas del correísmo del PSC y Construye pusieron los votos para defender a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Impidieron que sea procesada en la vía penal por el delito de concusión. Según la justicia, ella aparentemente conocía del ofrecimiento de un cargo público que se concretó en la vicepresidencia a cambio de dinero. Detrás de eso estuvo su hijo. La asambleísta Inés Alarcón contó qué dijo la persona que denunció el caso. Fui obligado a que le pague la suma por varias ocasiones y Verónica Abad estaba al tanto. La vicepresidenta Verónica Abad estaba consciente, de la cual la vicepresidenta me ofreció trabajo como coordinador, de lo cual acepté. Acepté, adjunto las copias donde se revelan los chats, el número personal de ella y donde estábamos concretando el acuerdo de mantener el trabajo para la coordinación de la vicepresidencia. El exasambleísta del correísmo, Ferdinand Álvarez, cuestionó la postura que adoptaron los asambleístas. Minutos antes, sólo 40 parlamentarios votaron a favor de la vinculación penal. Lo que nos prevé, si leemos textualmente la normativa, es autorizar el enjuiciamiento y que esa solicitud, la solicitud, tiene que venir fundamentada. Sin embargo, Abad evitará sólo por unos meses a la justicia. En mayo de 2025 dejará la vicepresidencia de la República y podría ser vinculada a la investigación, porque el delito de concusión no prescribe. Cuando ella cese del cargo de vicepresidenta de la República, esto es, hasta el 24 de mayo del 2025, acto seguido, al día siguiente, la jueza podrá vincularla o continuar con este proceso. Los asambleístas que votaron a favor de autorizar que Verónica Abad sea investigada, cuestionaron que la moción que salvó a la vicepresidenta de la vinculación penal fue aprobada, sólo con 75 votos. Creen que eran necesarios 92, igual que para aprobar la autorización. Estamos hablando de una autoridad, prácticamente la segunda autoridad del país, y por más que se quiera minimizar estos hechos, es importante que se esclarezca ante la ciudadanía. La exasambleísta de Construye, Gisela Molina, fue quien planteó la moción que libró a Verónica Abad de la vinculación penal. Cristian Hidalgo, TC Televisión.